Lo primero que vamos a hacer es entrar a configuración Posteriormente vamos a entrar a general Y después vamos a desplazarnos hacia abajo En donde dice la opción de accesibilidad Damos clic Seleccionamos la opción Donde se encuentre la palabra Assistive Touch Seleccionamos Y activamos esta barrita Que está en color verde Y como pueden ver ya aparece El circulito de Assistive Touch De una manera sencilla y fácil Les voy a enseñar como configurarlo También lo pueden personalizar En esta opción Damos clic Y aquí en estos recuadros podemos dar clic Como pueden ver son los que tengo ahorita activados Damos clic en cada cuadro Y los podemos cambiar Y en cada cuadro que cambiamos Nos va a aparecer ahí en el momento de abrir nuestro Assistive Touch Nos va a aparecer ahí El que hayamos seleccionado Aquí lo pueden configurar De la manera que más les guste Esta es mi manera que más me gusta a mí Con este botón subir Bajar volumen Girar pantalla Bloquear Inicio Se me hacen las más básicas Y importantes para mí Ustedes le pueden agregar más iconos Ya sea 5, 6, 7 O menos Estos son los que a mí me gustan 6 Me faltó agregar el de inicio Para no estar Dando clic muchas veces En su botón En físico de su smartphone Lo agregamos Y esto nos funcionará Para darle también una mayor larga vida A nuestro botón En físico La otra manera para entrar Más rápido y más fácil Esto se puede hacer también En modelos Del iPhone X para arriba Para más fácil Damos clic en buscar Seleccionamos Assistive Touch Lo escribimos Y aquí nos va a dar Más rápido La opción de entrar Como pueden ver aquí Dice Assistive Touch Seleccionamos Y ya Nos direcciona rápidamente Aquí podemos activarlo O desactivarlo Y esto fue todo Espero les haya funcionado Y los invito a suscribirse